Para nosotros es una alegría bárbara, tenemos de venir acá, la verdad que con los pibes de la granja venimos laburando y dándoles talleres también a los pibes, digamos, hay un cariño grande en la granja. Y es un ida y vuelta porque siempre también les permite tener visibilidad a ustedes desde la murga. Sí, 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 también al venir a tocar acá, digamos, muchas personas nos ven y también sirve como para darle visibilidad a lo que nosotros estamos laburando todos los días, que es un esfuerzo re grande. ¿Cómo vienen trabajando con los integrantes de la murga? Nosotros venimos trabajando, tenemos nuestro centro cultural en La Rafael Obligado al 246, ahí dictamos distintas áreas culturales, que está teatro comunitario, murga, hip hop, redacción y algunos más. Y hoy compartiendo escenario con el resto de los artistas locales y de la región. Sí, sí, también eso es gratificante para nosotros.